Gracias, Victoria. Bueno, estoy justamente con los integrantes de la Delio Valdés. Ya los voy a saludar a Simena y a Pedro. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Recién llegados? Recién llegados, recontra. Los agarramos ahí haciendo el check-in. Con la mochila puesta todavía. Bueno, estábamos escuchando antes de presentarlos a ustedes esa canción que hicieron con la colaboración de Natalia Oreiro. Qué lindo, cumbia de los dos están escuchando. Bueno, la verdad que sí, fue re loco que ella haya querido aceptar la invitación porque hacía tiempo que estaba rondando poder hacer algo con ella pero no nos daban las agendas, había como que hacer coincidir varias cosas. Pero bueno, finalmente lo hicimos y la verdad es que disfrutamos mucho cuando lo hicimos y estamos disfrutando mucho ahora con lo que está pasando con la gente. No es la única invitada que han tenido últimamente, Natalia Oreiro, porque han sacado un disco con varios artistas muy conocidos. Sí, grabamos el último disco, que fue un disco en vivo, que se llama La Gira y la Serenata, que hay varios invitados. Está el chango Spaciuk, está Richard Rosales, el guitarrista de Ráfaga. Estuvimos... Algunos de la Bersuit. Karina. ¿Quién más? Ahora no se me aparece. Bueno, pero tiraron un montón, buenísimo. En este último año, la verdad es que está pegando muy fuerte la música que hacemos y estamos generando contactos con artistas que vos decís, ¿en serio está pasando esto? Y sí, parece que... Sí, generamos muy buena banda con muchos artistas consagrados y la verdad es que estamos muy agradecidos por todo lo que está pasando. Cuéntenos un poco, bueno, ¿cómo surge la Delio Valdés? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cómo surge la idea de, bueno, vamos a juntarnos a hacer música? Y la Delio tiene 14 años ya, estamos entrando en los 14. Y nace como cualquier banda de barrio. Lo que pasa es que las bandas de barrio, viste, que por ahí cuando sos adolescente arrancás tocando rock and roll o punk o algún otro estilo. Pero esto, nosotros ya estamos un poquito más... ¿Qué barrio? ¿En qué esquina de qué barrio? No, los pibes son más que nada del barrio de Colegiales, Villacrespo, ahí, Capital Federal, yo soy de Lanús, del Conurbano. Acá en la cima es de La Boca. Pero te hacías un viajecito para poder tocar cumbia. Y bueno, fue como decir, bueno, cada uno viene de un palo diferente, ¿no? Y dijimos, bueno, ¿qué pasa si tocamos cumbia? Con lo que sabemos, ¿cómo sonaría? Y así empezamos a buscarle el sonido y fueron pasando los años y nos dimos cuenta que mientras más cuerpo le poníamos, mayor era la reivindicación, ¿no? El reconocimiento de la gente. Y en un momento, como que yo perdí, no sé cuál fue el momento bisagra, pero en un momento se empezó a seguir un montón de gente y el equipo de producción era cada vez más grande y la música sonaba cada vez mejor y el show se veía cada vez mejor. Así que, nada, arrancamos como cualquier grupo de pibes con curiosidad y terminó saliendo este monstruo que nos hizo dar la vuelta por Argentina, llegar hasta acá, fuimos a Chile, México, ahora nos vamos a Paraguay, a Bolivia. Así que es un hijo que ha crecido muchísimo, ya está entrando a la secundaria. Bueno, ¿y en Uruguay cuándo se van a presentar? Bueno, en Uruguay vamos a estar el 18 de marzo en el Teatro de Verano. Teatro de Verano, bien. Un sueño, es increíble estar en un lugar tan emblemático de acá, de este país y también para Argentina, porque para los argentinos y los músicos argentinos principalmente es un montón, la verdad, que presentarnos en este lugar. Y bueno, y estamos, las entradas están por Ticantel, muy bien, por Ticantel, es para toda la familia. Bien, vamos a repetirlo bien, 18 de marzo, 21 horas, Teatro de Verano. Teatro de Verano, apto para todo el público, las entradas están en Ticantel, así que echen el ojo ahí. Bueno, muy bien, ya le invitamos a todos para que puedan ir a verlos. Y después, ¿cómo sigue entonces su gira? Después vamos a seguir, porque el 18 de marzo en el Teatro de Verano es el cierre de esta gira nuestra de verano, que es toda la temporada de enero, febrero, marzo. Y vamos a estar un tiempo sin shows, que vamos a trabajar puertas adentro y salimos para mayo. Y ahora dentro de poquito va a salir algo nuevo que no podemos contarles. Claro, no podemos. No pueden adelantar mucho. Se viene un poquito lo que dijo él en alguna gira por Paraguay, vamos a estar en Paraguay, en Chile, eso ya está confirmado, en algunas otras provincias de Argentina estamos y siempre esperamos volver acá. Bueno, muchísimas gracias a los dos y que sea un éxito la presentación en el Teatro de Verano. A ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias por el espacio, de verdad, de corazón. Los esperamos. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos entonces a los integrantes de la Delio Valdés invitándolos a todos los que quieran ir al Teatro de Verano el 18 de marzo. Impecable. Nadia, muchas gracias por la invitación.